Y hola que tal toda mi gente, ahora los invito a bailar a todos el toca toca Si tu me tocas yo te toco, si yo te toco, si tu me tocas yo Si tu me tocas yo te toco, si yo te toco, tu me tocas yo Si tu me tocas yo, yo te toco, si yo te toco, si yo te toco, tu me tocas yo Si tu me tocas yo te toco, si yo te toco, si yo te toco, si yo te toco, tu me tocas yo Si tu me tocas yo, yo te toco, si yo te toco, si yo te toco, tu me tocas yo Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo, un baile sensacional que muchos están aprendiendo Si tu me tocas yo, yo te toco, si 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 ¿Y Alejandro Goyo qué?